Aprender a hacer submarinismo y tener la oportunidad de meterme a bucear con tiburones y con todos los peces que hay en el acuario, experiencia única. Bueno, tengo varias anécdotas, no solo tengo una. El acuario tuvo el detalle de bautizar uno de los tiburones toro con el nombre de mi hijo, Pacho. Todavía vive y el tiburón sigue allí. De hecho, alguna vez que han ido mis hijos de visita, preguntan siempre dónde está el tiburón Pacho. Bueno, un recuerdo imborrable y muy bonito, la verdad. Felicidades, Aquarium, por los 20 años.